Te esperaba como un sueño Te imaginé en un millón de versos Te amé sin conocerte y en todo mi ser yo te sentí El mundo es como es Si pudiera cambiarlo lo haría Aun con todo te guiaré Y junto a ti caminaré Y ahora que estás aquí te quiero decir Siempre estaré Cuando rías, cuando llores estaré Siempre seré Quien te abrace día y noche Por el resto de mis días te amaré Y será como volver a nacer En mis brazos te tendré Solo tú me enseñas a hacer lo que un día soñé Me inspiraste a ser la mejor canción que mi corazón escribió El espejo ha sido testigo de este amor Siempre estaré Cuando rías, cuando llores, cuando llores estaré Siempre seré Siempre seré Mi ilusión Mi ilusión, mi corazón, mi rey Me alientas Me alientas a ser mejor de lo que fui Mejor por ti seré Y estaré Estarás, estaré Estarás, vivirás Justo aquí Justo aquí El resto de mi vida Te amaré Estarás, estaré